Hay cinco razones por las cuales la bolsa americana va a registrar una corrección de dos dígitos en los próximos seis meses. Al menos esto es lo que escribe Jer Lips en un interesante artículo que publica hoy Market Watch. ¿Cuáles son estas razones? Pues la primera, que todos los minoristas son alcistas, que todo el mundo cree que la bolsa va a subir. Cuando las personas empiezan a comprar acciones simplemente porque estas están subiendo, estamos, dice Rips, ante la definición misma de una burbuja. En segundo lugar, porque los máximos que marcan los índices están vacíos. Incluso en la década de los 90, antes del estallido de las .com, los datos eran mejores. Había una tasa de desempleo de media en el 5% y no hubo un solo año en toda la década en la que el PIB se situara por debajo del 4%. En tercer lugar, porque hay una histeria general. El refrán dice, señala Rips, que hay que ser codicioso cuando los inversores están temerosos y muy temeroso cuando otros son codiciosos. La cuarta razón, los múltiplos a los que cotizan las empresas son una locura. Y la quinta razón, se ha creado un mercado irracional de salidas a bolsa. En lo que va de año, se han recaudado en Estados Unidos 51.000 millones de dólares en salidas a bolsa, lo que representa la mayor cifra desde la era de las .com, cuando se recaudaron 63.000 millones. Dice Rips que cuando todo el mundo está saliendo a bolsa solo porque todo el mundo sale a bolsa, porque hay un mercado favorable para salir a bolsa, no estamos ante una forma racional de actuar en el mercado. Atentos hoy a la publicación de las actas de la FED, que conoceremos después del cierre de las bolsas europeas a las 8 de la tarde.